Estamos de regreso y seguimos con información. Pasamos a la sección de Nota Roja y para iniciar le comento detalles del sonado caso del presunto suicidio de un joven en el municipio de Navojoa. Se trata de Genaro Arce Ruiz, de 30 años de edad, fallecido a la madrugada del 2 de mayo después de ser detenido e internado en una celda en la que presuntamente se quitó la vida. Los familiares del joven han aportado videos tomados en el ataúd y una fotografía dentro de la celda que podrían ser definitivos en el rumbo de la investigación para desmentir el parte policiaco donde se señala que Genaro se suicidó con una cobija luego de ser detenido. En el video se puede apreciar que el joven está bastante golpeado y en la fotografía se mira ensangrentado sin existir presencia de la mencionada cobija en la celda. La alcaldesa interina de Navojoa, Leticia Navarro Duarte, anunció el cese del comisario de seguridad pública de ese municipio, Valentín Gámez Granado, obligado por una serie de manifestaciones de familiares y amigos. El caso ya fue atraído por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.